El Comité Ejecutivo Nacional del PAN Nos hemos encontrado al diputado Fernando Rodríguez Doval Al cual le damos también la más cordial bienvenida Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo Gracias diputado Le queríamos preguntar en el contexto en el que se está llevando la militancia y los líderes aquí reunidos ¿Cuál fue la iniciativa que lo impulsó por participar en el Partido de Acción Nacional? Bueno, yo empecé a participar en el PAN ya como miembro adherente en 1997 Yo en ese entonces tenía 16 años Y bueno, pues lo que me movía a mí, al igual que a otros muchos amigos de mi generación En la escuela, en la preparatoria, pues era ver cómo México pues estaba en esos momentos Verdaderamente conduciendo hacia un caos político, económico Hay que recordar, era la época de las grandes crisis económicas de los años 90 De los asesinatos políticos, de Colosio, Luis Macién, Carmen Cruzado, la guerrilla en Chiapas En fin, era una época donde verdaderamente había mucho malestar en la juventud Y nosotros rápidamente volvíamos a ver al PAN y lo veíamos como un partido democrático, como un partido honesto, como un partido limpio Como un partido que tenía una propuesta para México Y pues la verdad es que no lo dudamos, nos metimos al PAN, era además la campaña aquí en el DF de Carlos Castillo Peraza Un gran ideólogo, un gran pensador, un gran líder Y bueno, pues la verdad es que empezamos a participar y desde entonces hemos seguido y bueno, pues ahora aquí estamos Muy bien, y es muy muy importante, por supuesto, ver, sobre todo a un diputado joven ¿No? dentro de la militancia por acción nacional Bajo este contexto, ¿cuáles son sus expectativas dentro del partido? Bueno, yo creo que todos los militantes del PAN tenemos que tener muy claro que si participamos aquí es porque vemos al PAN como un instrumento de cambio Como un instrumento de bien común en la política mexicana Teniendo eso claro, bueno, pues ya después todo lo demás va a venir por añadidura A veces nos tocará desempeñar algún cargo de elección popular, como es mi caso en este momento Habrá veces que nos tocará tener algún cargo, alguna responsabilidad en el partido Otras veces como simples militantes en nuestros comités delegacionales y municipales Yo creo que tenemos que estar preparados para todo eso, que lo importante es que veamos que acción nacional es un instrumento al servicio de México Y no un instrumento para satisfacer ambiciones personales Yo creo que si tenemos claro eso, pues estaremos regresando a esos orígenes del PAN donde verdaderamente había un gran altruismo en la participación política Y verdaderamente acción nacional era percibido por todos los mexicanos como un gran instrumento y como una gran esperanza para el cambio y para la organización del país Antes de concluir, diputado, algo que les quiera participar a través de la Cámara A todas las personas, a todo el auditorio que están sintonizando PAN TV Bueno, yo lo que les diría es que retomemos esos ideales que dieron origen al PAN Que seguramente a todos nosotros en algún momento, sin pensar en si alguna vez íbamos a tener algún cargo público o algún cargo del partido Nos llevó a participar en este, ¿no? Y esos ideales tienen que ser los ideales de honestidad, de decencia en la vida pública, de ética, de buscar el bien común, de poner siempre por encima a México en todas nuestras sesiones Teniendo eso claro, vamos a ser distintos ante la ciudadanía y la ciudadanía nos va a volver a percibir como un instrumento para el bien común Si no hacemos eso, bueno, pues más bien nos estaremos pareciendo a los demás partidos Yo creo que la gente ya no encontrará ninguna distinción entre lo que el PAN simboliza y lo que el PAN representa Y todas las demás opciones políticas Diputado, muchísimas gracias por esta plática Gracias por la iniciativa Por una patria ordenada y generosa, Partido Acción Nacional